Estamos con la noticia del día, muy lamentable por cierto, los restos del expresidente del Senado Reinaldo Pared Pérez serán velados en la funeraria Blandino, están siendo ya en ese proceso. Primero, se dijo que habría un velatorio íntimo solo con miembros de la familia, mientras que el sepelio de Pared Pérez está pautado para este domingo en horas de la mañana. Por conceso de la familia, no se van a rendir honores a Pared Pérez, ni en la Casa Nacional del PLD, ni en el Congreso Nacional, es lo que sabemos hasta ese momento con relación a este proceso. Vamos a pasar ahora con a Neudis Martich, nuestro compañero, quien se encuentra en vivo en la funeraria Blandino, para que nos informe cuál es la situación de este velatorio del expresidente del Senado y secretario general del PLD, de manera admita Reinaldo Pared Pérez. Estamos en la funeraria Blandino y aún cuando no han sido expuestos los restos del ex presidente del Senado de la República, Reinaldo Pared Pérez, pues ya se han apersonado algunas personalidades a dar el pésame a sus deudos por la partida a destiempo del secretario advicta del Partido de la Liberación Dominicana. Los restos estaban previstos que serían expuestos a partir de las 5 de la tarde en esta funeraria Blandino, sin embargo, han habido cambios y será a partir de las 9 de la noche cuando una ceremonia privada se realice y se ha expuesto para los familiares. Una ceremonia íntima acá en esta funeraria Blandino y el sepelio que en el itinerario anterior estaría saliendo a las 3 de la tarde del sábado, saldría a las 10 de la mañana, pero del día domingo hacia el cementerio Jardín Memorial. Estas informaciones las ofreció acá en esta funeraria Blandino. Esta funeraria Blandino la propuso, la dio a conocer el vocero del Partido de la Liberación Dominicana, don Héctor Olivo, en la noche de hoy. Hoy, pese a la posposición de los actos funerales, dirigentes políticos, exlegisladores, amigos y allegados, han acudido a dar el pésame a los familiares del fenecido líder peledeísta, quien falleció la madrugada de este jueves. Nosotros vamos a continuar acá y pues tan pronto tengamos alguna novedad, pues volveremos a hacer contacto con ustedes desde esta funeraria Blandino. Retorno contigo. Gracias a Neodismo.